Muy buenas frikis, hoy os traigo una aplicación para smartphone, tablets y demás, que como habéis visto en la miniatura del vídeo, hace auténticas pasadas, pero lo más sorprendente es que es simplemente con dos clics. Bueno, pues aquí tenemos la aplicación, Fotolab se llama, y una vez que la arrancamos, pues vemos algo como esto. Y básicamente esto se trata de escoger el filtro que queremos aplicar, se pueden crear GIFs animados también, como este primero que veis aquí, y una vez que encontremos el filtro que nos mola, por ejemplo este, le damos permisos, aquí vemos un ejemplo, la foto de la izquierda es la original y la derecha es el efecto. Bien, pues de nuestra galería, en este caso me hice una foto para hacer pruebas, escojo esta foto, por ejemplo, le damos a la flechita, cerramos la publicidad, y una cosa muy importante para el programa, necesitaremos tener conexión a internet, ¿vale? Porque, no estoy seguro, pero yo creo que lo que hace el programa es subir la foto al servidor, y el servidor es el que se encarga de crear todos los efectos, porque la verdad es que son súper currados. Y aquí tenemos el resultado, flipante, ¿sí o no? Bueno, en este icono de aquí, podremos guardar la imagen o compartirla. Como veis, si guardamos la imagen o la compartimos, nos saldrá una marca de agua, el nombre del programa. Para quitarlo, pues tenemos que hacernos PRO, es decir, una cuenta PRO. ¿Cuál es el problema? Que son suscripciones, es decir, no es un único pago y ya están. Bueno, son suscripciones por cierto tiempo, lo cual a mí no me mola mucho, pero bueno, que sepáis que tenéis esa opción. Entonces podemos darle a descargar, por ejemplo, y vemos que la imagen fue guardada en la galería. Podemos abrirla y como veis, aquí está la marca de agua de la que os hablaba. Tenemos una versión de prueba de tres días, así que voy a darle a After PRO, pruébala por tres días. Debéis tener cuidado si le dais a iniciar la versión de prueba por tres días, ¿vale? Porque una vez pasado ese periodo, va a pasar a cobraros, salvo que la canceléis vosotros antes. Así que, ojito. Yo, de hecho, no lo voy a hacer. Yo con las pruebas gratuitas me basta y me sobra. Vamos a probar otros efectos para que veáis lo potente que es esta herramienta. Vamos a probar esta de las manos, que se ve bastante. Cojo la imagen original, le doy a procesar. Dependiendo del filtro le llevará más o menos tiempo, pero como veis, el resultado es... Pero vamos, más que sorprendente para hacer cosas así en Photoshop. Lleva su ratillo, ¿eh? Y aquí, dos clics. Y en menos de diez segundos, lo tenemos. Vamos a probar otro. Fijaos en una cosa que me llamó a mí mucho la atención. Vamos a probar este efecto, por ejemplo. ¿Veis la imagen de la izquierda, la original? Y el resultado de la derecha. El programita automáticamente eliminó el fondo. En este caso es un fondo uniforme. En el mío no es del todo uniforme. Se ve ahí un trocito de la puerta, pero veréis que bien lo hace. El programa tiene mucha publicidad, por supuesto. Pero veis, ha eliminado la puerta perfectamente. Ha trazado el contorno, pero de maravilla. Vamos, a mí es que me tiene perplejo esta aplicación. Os juro que lo flipé. Cuando lo vi lo flipé. Fijaos en este otro efecto. ¿Es para flipar o no es para flipar? Ha detectado automáticamente la cara. Ha montado el esqueleto basándose en el contorno de la cara. Para flipar. Como os decía antes, también podemos crear GIFs animados. Vamos a crear este, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Ha detectado automáticamente dónde están los ojos sin yo decirle nada. Y ha creado la animacióncilla. Podemos incluso meter un texto. Podemos reubicar el texto. Hacerlo más grande, más pequeño. Girarlo. Podemos hacer de todo. Del todo. Fijaos en este otro efecto, similar al anterior del esqueleto. Una vez más, me ha detectado de la cara. Y lo ha hecho, pero perfectísimamente. Fijaos en este otro, que es un GIF animado, pero que me llamó muchísimo la atención. Vais a flipar. Fijaos. Recordad que lo ha hecho con una foto. Y ha creado una animación de la cara. Sin yo decir de dónde están los ojos. Vamos. Impresionante. Podemos convertirlo incluso a dibujo en blanco y negro, como esta. Acojonante. Fijaos en la calidad del resultado. Otra más, en la que detecta la cara. Fijaos. Es para flipar o no es para flipar. ¿Qué queréis ver cómo está ya la cara? ¿Es flipante o no es flipante? Es que de verdad que flipa. De verdad. Fijaos en esta que habla. Ya veréis. Fijaos en la boca. Es que ha quedado perfecto. La boca ha quedado perfectísimamente. Es cierto que se nota como gelatinoso del fondo. Que mueve el fondo también. Eso podrían haberlo mejorado, la verdad. Pero es que os lo juro que hacía tiempo que no flipaba yo con una aplicación como lo hice con esta. Fijaos en esta otra. Una vez más ha recortado el fondo perfectamente. Me ha detectado la cara perfectamente. Yo es que no salgo de mi asombro, la verdad. No salgo de mi asombro. Me podría echar la mañana aquí probando filtros y filtros. Otra más detectando la cara. Aquí estoy adorable. Vamos a probar este. Este sí que no lo probé nunca. A ver. Este regular Z, la verdad. Una cosa que nos dije antes es que podemos acumular los efectos. Sobre el resultado de este efecto, si le damos al más, podemos darle a animar para crear un GIF o arte y efectos. Nos muestra efectos de imagen. Entonces yo que sé. Sobre esto desde aquí abajo. Os cojo uno. Los que pone pro es solo para los que han pagado la suscripción, obviamente. Entonces yo que sé. Voy a darle a este. Y me aplica un efecto sobre el otro. Y ahora puedo seguir haciendo lo mismo. Aplicar otro efecto más. Este, por ejemplo, de los rayitos. A ver, y así podría echarme a la mañana, muchacho. Fijaos. Con tres clics. Sé que lo he dicho muchas veces, pero flipante. O sea, acojonante. Los que controláis un poco de Photoshop, sabréis que hacer cosas como estas lleva su tiempo. Tiempo, esfuerzo y hay que saber hacerlo también. Y aquí es que con dos clics queda perfectísimo. Vamos. Y es que no es algo de mi asombro. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!